muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir y estamos aquí pues bueno para hablar un poquito sobre el banner que va a venir el día de mañana si bien ya sabemos que en los cinco estrellas va a venir line y el año después van a venir son y tartaglia repitiendo lo mismo de la 3.0 pues el día de hoy en este vídeo no quiero hablarles sobre los cinco estrellas puesto que ya les dejó un vídeo que por aquí lo voy a dejar en las notitas la parte de arriba que siempre sale en los vídeos pues básicamente cuáles son lo que yo considero de los cinco estrellas valen en ese vídeo en este vídeo quiero hablarles sobre los cuatro estrellas que probablemente son los que más van a sacar en este tipo de banner y como siempre recuerden que esto es mi opinión no tienen por qué tomarla como algo real sino como una guía de lo que puede ser lo que a lo mejor yo comprendo y complementar con lo que ustedes sepan bien vamos a empezar rápidamente con dos personajes rápidos que al día de hoy ya se conocen y que probablemente ya a esta altura la mayoría de nosotros lo tengamos los que tenemos más de dos años probablemente no tenemos y algunos pues bueno ya hemos olvidado a la más débil por así decirlo de los personajes de agua y no porque sea mala porque no consigo que sea mala sino porque pues bueno ha perdido frente poder frente a otros personajes vale pero cuando no hay opción ella es una buena opción bien pero por ahí a la señorita bárbara chicos que obviamente la mayoría si es que no hizo el evento donde daban su traje pues la tendrá con este traje común y pues bueno ese es el primer punto tiene un traje bonito la verdad es que divertido se ve bastante chistoso y está aparte de que bueno es un personaje que tiene ciertas características importantes de hecho es uno de los personajes de cuatro estrellas que bueno tiene una animación de última como si fuera un cinco estrellas pero fuera de eso relevante es un personaje que se puede armar de diferentes maneras siendo actualmente la perla oceánica yo considero que una de las mejores opciones porque puedes hacer un poquito de daño extra cosa que a ella le hace falta bastante bien en cuanto a la importancia de sus talentos tenemos por ahí que reduce el aguante esto para explorar sirve bastante bien de hecho yo no lo todavía tomó en cuenta pero hasta hace poco me di cuenta de esto que para los que están empezando viene bastante bien porque mientras tenga activada que empiece el concierto ella puede obtener ese aguante más mezclado con dos anemos nos van a poder moverte un poco más rápido al digo más rápido vas a aguantar un poco más corriendo con lo cual vas a correr más distancias en menos tiempo por así decirlo vale también tenemos que por ejemplo por aquí que cuando se recoja algunos orbes o partículas vale en el caso de ella va a aumentar la duración de los círculos de melodía que básicamente son estos círculos de aquí con lo cual pues bueno va a meter más agua va también a curar a sus compañeros cada cierto tiempo con lo cual viene bastante bien también recordando que esa habilidad también puede crear que te congelen porque porque adquieres la habilidad de mojado que básicamente siempre estás embruido en agua con lo cual te pueden hacer reacciones congelamientos etcétera bien de ahí tenemos esta de cocinar que es una común como la de varios personajes así que tampoco es la panacea en cuanto a sus constelaciones tenemos la primera que para regenerar energía la segunda que es bastante importante y que muchos despreciamos por sobre otros personajes agua entonces debe a que reduce un 15% su tiempo de espera de obviamente la habilidad que permite curar la normal y también ojo sobre sobre toda esta parte que si usted tiene un personaje agua si bien hay otros repito otros mejores pero si no hubiera otros y quisiera bustear por ejemplo a un tartaglia a un hallato que son personajes que meten muchísima agua pues le va a permitir un 15% más de daño cuando tenga activada la habilidad de ella vale de ahí por último si acaso la llega a obtener rápido que lo dudo porque a mí me costó bastante trabajo conseguir esta constelación ya para la altura a la que yo iba a nivel 45 o 55 de aire ya era muy difícil usar esta habilidad inclusive se vuelven ineficaces porque porque podemos reiniciar el abismo bastante fácil en algunas situaciones te puede llegar a tocar bastante bien si tienes un equipo muy sencillito en el abismo y todavía no se va a jugar mucho te puede ayudar bastante vale esta vez que básicamente si un enemigo de un perdón un compañero del equipo se muere ella lo revive completamente con su vida al 100% y se desactiva esa habilidad por 15 minutos hasta que vuelvan a pasarse 15 minutos podrá revivir a otro compañero no necesariamente tiene que ser el abismo prácticamente puede ser en todos lados así que bueno ese es bárbara chicos vale la pena tirarle a bárbara y creo que sí si te gusta y si te sale de secundario pues bueno es un extra lo tienes ahí para probar un personaje nuevo es catalizador pega agua siempre con lo cual va a poder meter agua si bien no lo va a meter de manera externa porque ya tiene que estar de manera presencial para meter esa agua salvo cuando activa su habilidad que empiece el concierto y de ahí en fuera pues nada vamos con vene entonces chicos venga hablemos de vene de manera rápida y sencilla no voy a meter a hablar tanto como como bárbara porque yo creo que ven es de un personaje bastante conocido en la comunidad creo que no es tan difícil de saber por qué básicamente es uno de los mejores personajes cuatro estrellas bien hablemos sobre él rápidamente su talento aventura maravillosa la cual te permite dar pues básicamente curación bastante alta por no decir que una de las más altas además te regala un porcentaje de ataque basado pues básicamente en su ataque base que sería este de color blanco con lo cual viene bastante bien con lo cual es bueno tenerlo con un arma que tenga bastante ataque y si tiene recarga como por ejemplo esta de cinco estrellas la hoja afilada celestial que considero que es una de las mejores o inclusive la parma está dejada se me olvida el nombre con la espada dejada también viene bastante bien entre otras similares bien cómo se arma vene yo considero que vene actualmente hay dos formas de armarlo ya no dependemos tanto del vene de 5 de 5 constelaciones como anteriormente se trataba ya se puede inclusive poner la constelación 6 como van a ver yo no se le he puesto porque aún tengo ese temor pero tengo gente dentro de mi comunidad que ya lo ha hecho y que dicen que es una barbaridad sobre todo para ponerlo con otros personajes de tipo pero bien que hace tan especial a vene pues bueno eso que les dije y por otro lado ya hay bulls donde vene está trabajando con dentro bastante bien y él permite pues básicamente hacer los crepitares de manera bien marcada porque porque su habilidad se recetea tan rápido que pues bueno va a estar pegando inclusive la habilidad de por sí aquí tiene que sobrecarga que en este caso es esta la habilidad normal va a reducir un 20 por ciento con lo cual cuando tenga actividad del ultimate es un 50 más o sea que básicamente se baja un 70% el tiempo de espera para la vida con lo cual es prácticamente casi nulo y va a poder estar pegando rápidamente con lo cual va a activar los blogs final del proceso de la creación de dentro agua y obviamente donde lo va a explotar lo he probado créeme hasta cierto punto sin tener una muy específica para él porque si la hay pero básicamente es si no mal recuerdo la flor de paraíso el set que con el cuerpo bueno también podría estar bastante bien normalmente se le lleva con el ritual de la antigua nobleza venet porque bueno permite darnos ese bono al daño de la habilidad y pues básicamente también nos permite que nos incrementen vale el daño de todos los personajes que estén dentro de la habilidad y a los compañeros pues obviamente que estén dentro dentro de esta habilidad además también tiene por ahí el supuesto seguro que ésta nos permite reducir en un 25 por ciento el tiempo necesario para expedición el monstruo para sacar más dinero pero no es para sacar más dinero es para que consigamos más dinero los cinco mil cinco mil de dinero o hasta siete creo no me parece a de esos verdes que son los minerales con los cuales pues refinamos armas un 25 por ciento más rápido de lo normal es decir si me eran 20 horas ya no va a ser 20 sino van quedar como un 15 más o menos vale bien dentro de sus condenaciones importantes si es que queréis sacar a venir tenemos por ejemplo en la c1 que es la que se busca de por sí se busca muchísimo en él porque pues bueno es la habilidad que permite que pueda hacer los dos procesos venet tanto de curar a los compañeros como de aumentar su ataque para que no la tienen es la mejor constelación de él y posteriormente pues bueno tenemos esta que es aumenta la recarga un 30 por ciento lo cual viene bien para recargar más rápido la última y tenemos de ahí la última pero tenemos la constelación se iba a decir la última la constelación 6 que pues bueno ésta permite aumentar un 15 por ciento el bono de daño de piro y además todos los ataques básicos que estén dentro de la última se van a ver incluidos por piro con lo cual personajes como dilu que sería el ejemplo más claro y sencillo y más común va a terminar siendo una bestia porque de por sí dilu lleva el set de bruja carmesí el cual le da muchísimo daño en ese elemento con lo cual pues bueno vendría bastante bien además de otras combinaciones pero al poner la constelación 6 se pierde pues la capacidad de mezclarlo con otros tipos de equipos que no necesariamente sean de ese elemento con lo cual pues bueno aunque actualmente ya hay varios personajes que se pueden usar en ese rubro así que no es necesario que o sea que mantengamos la cese yo creo actual salvo que eso ya es decisión personal bien vayamos entonces al siguiente personaje y último de estos de cuatro estrellas que sería el ine y esta pues obviamente no la tenemos como tal en físico pero si os voy a mostrar pues algunas tablas donde vamos a poder hablar sobre sus habilidades y constelación así que vamos para allá muy bien chicos tenemos aquí la tabla donde básicamente está la información del inet y vamos a hablar sobre sus talentos yo creo que los ataques básicos salen sobrando esto realmente no tenemos un como tal una desea de saberlo creo que son normales no se aplica nada en ella es un personaje no normal así que no tiene ninguna aplicación sobre su ataque básico en cuanto a la habilidad que se llama ahora me ves esta básicamente es una habilidad similar a la de yelan con lo cual pues básicamente tenemos como una mutación entre yelan y perdón y está como se llama esta muñequita por aquí la tengo donde está y sayo vale a qué me refiero con esto bien es una pequeña mutación entre una y otra vale primero que nada porque se va a poder mover hasta cierto punto como yelan ya hagan de cuenta que por ejemplo cuando activamos la va a ser similar por no decir prácticamente igual que a lo de yelan vale que vamos a poder hacer esto vale cuando le clavemos por allá es que cuando pasábamos por encima de ciertos enemigos y elan ponía varias marcas vale y obviamente esas marcas llegaban a hacer más daño cuando se terminaba la habilidad y la volvamos a pulsar vale ahora va a haber dos maneras de usar la habilidad la primera es similar repito a yelan que está básicamente es apretar el botón y se termina y corre tantito y le pega a un enemigo vale eso es todo normalmente que se hace como un yela en la segunda pues como ya les mostré vamos a mantener pulsado y va a empezar a correr en el caso de yelan pone varias marcas en el caso de linette cuando pase por el primero vale y se termine la habilidad se va a regresar con el que tenga la marca solamente a ese le va a meter daño vale no especifica que haga algún daño de área con lo cual pues bueno no hay por así decirlo una un daño más allá de eso vale pueden ver aquí además esa habilidad cada cierto tiempo va a meter daño de tipo ousia recordemos que estos son los dos tipos de elementos que van a ver referentes a todos los personajes que hay en fonte vale aquí tenemos el tiempo de espera de duración de mantener básicamente presionado y debería estar el tiempo de espera por ahí de la ausia pero no me aparece por aquí pero no debe ser mucho yo creo que estos segundos tres segundos algo así más o menos bien en el caso de la ultimate básicamente es lo que hace sayu con su última y desde que es decir que pone prácticamente a un personaje a un enemigo básicamente les pone un el mapachito vale en este caso no va a ser un mapachito sino va a ser prácticamente va a ser un gatito vale por así decirlo como una especie de cajita o gatito el cual pues bueno va a estar atrayendo a los enemigos hacia el centro porque les digo que es similar a lo que hace sayu digo similar porque no necesariamente tiene que ser igual vale básicamente va a ser esto y va a estar atrayendo a los enemigos y obviamente les va a estar pegando obviamente como es de elemento anemo su elemento va a cambiar y aquí es donde está la importancia del inei en cuanto a daño vale ella obviamente esto va a ser el cambio como cualquier anemo pero también tiene aquí que con los talentos vale en los días siguientes segundos tras lanzar la última si en el equipo hay cuatro personajes distintos va a aumentar el daño de ellos hasta un máximo de 20 por ciento vale siendo que obviamente si hay dos diferentes tres diferentes cuatro etcétera o nada más uno pues bueno ya vemos un monotipo pues solamente va a ser ocho si son dos o doce si son tres o catorce y si son cuatro diferentes incluyéndole a ella van a hacer hasta un 20 por ciento más ataque lo cual viene bastante bien porque de por si ella va a bajar resistencia pues también va a aumentar el daño con lo cual viene bien no va a tener tanto arrastre pero bueno tampoco es que necesitamos mucho en ciertas partes o con ciertos enemigos con lo cual viene bien ese aumento además también con su segunda habilidad que está creo que la nivel 70 cuando se activa la habilidad y se sufre algún cambio elemental en su ultimate el daño de la definitiva también va a incrementar un 15 por ciento no se especifica si el cambio de elemento va a ser como es el incremento de daño va a ser especial va a ser también aplicado al otro elemento al cual se mezcle lo cual si se especifica en otros personajes pero al final si es el daño de la definitiva puede ser que sea solamente en el daño nemo así que tengan cuidado hasta que se pruebe esta parte y por último y no menos importante su habilidad principio no su habilidad perdón pasiva que va a tener desde el inicio nos va a mostrar los bancos de peces revitalizantes cuáles son estos bancos de peces revitalizantes vale estos banquitos de peces son los que ya mostré en un vídeo anterior que en particular pero dejarle el vídeo donde les expliqué sobre la mecánica de bucear son esos peces hitos que cuando nos pegue cuando ejemplo cuando perdamos vida porque algún mundo nos pegó debajo del agua vamos a poder acercarnos a ellos y nos van a recuperar la vida pues ella teniendo en el equipo nos va a aumentar vale un 25 por ciento la recuperación de esa vida y además también nos va a regalar 25 por ciento de resistencia acuática con lo cual bueno en ese sentido está bien para empezar además de que no las van a regalar en el juego con lo cual viene bastante bien con simplemente tener nivel 25 además esto es solamente la parte de este cómo se llama la parte de las habilidades vamos a sus constelaciones a ver qué más encontramos por allá bien en cuanto a las constelaciones chicos me parece muy bien las constelaciones creo que están bien pensadas para hacer un personaje bastante fuerte falta falta ver si lo va a hacer o no si me gustaría que haya bajito en los comentarios me dejaran si quisieran que yo les hiciera una bui de este personaje porque me parece un personaje interesante bastante fácil creo de armar creo que con un set de anemo iría bastante bien el sombra esmeralda pero bueno os explico rápidamente cómo va el asunto cuáles son las constelaciones más importantes para ella bien primero que nada sobre todo la constelación número 6 que está obviamente va a aumentar el daño de en un 20% de daño de enemo cuando se imbuye el elemento enemo y obtiene un 20% de bono de daño enemo se va a imbuir cuando active la cometida es decir la de ahora me ves que básicamente en la corrida de yelen te va a imbuir en el elemento haremos con lo cual va a hacer daño y obviamente se animó probablemente se pueda mezclar si no mal recuerdo y espero que si se pueda con los elementos diferentes tipos de elementos otro de los de los de las constelaciones bastante importantes es la número 4 si lo vas a usar para exploración porque aumenta las cargas de ahora me voy a decir como gelan con su constelación según uno va a poder explorar o correr mucho más rápido más rápido mucha más distancia pero siempre digo rápido pero distancia vale bien de tenemos su constelación uno que es cuando obviamente active la cometida de ahora me ves básicamente todas las mejoras a la habilidad pasiva y van para la habilidad normal dice y golpea un amigo con una marca de toque sombrío creará un vórtice enemigo de por sí ya sabemos que el personaje va a aplicar una atracción ahora con su habilidad normal va a aplicar un pequeño torbellino no piensen que va a aplicar un torbellino que va a jalar a medio mundo como lo hace kazuha o como lo hace por ejemplo 20 no lo va a ser más o menos similar y un club creo que hasta menos como lo hace por ejemplo su cross con lo cual bueno es un aliciente no termina siendo un arrastre óptimo pero si este arrastre se pudiera aplicar o supongo que se iba a poder aplicar a todos los que alcance a tocar si no es que se cancela al poner la marca al primero pues bueno terminará siendo una habilidad bastante buena y bastante relevante así que nada chicos esto es mis tres pero tres personajes que van a venir en este banner de cuatro estrellas considero que está bastante bien no os voy a hablar en este vídeo y alargarles sobre el inei porque realmente el inei es una copia vale es una copia de lo que es básicamente ganju y me fue el nombre de otro ahorita tinari pero con el aliciente de que él va a funcionar con el nuevo set y obviamente va a funcionar con la mecánica de quitarse vida y aumentarse con lo cual va a terminar haciendo un poco bastante más de daño así que bueno nos vemos en otro vídeo chicos espero haya gustado gracias por haberme visto y espero que esta información haya servido recuerden que solamente mi opinión vale la pena de este banner si no tienes a bennett 10 de 10 tírale si no tienes a pero si quieres sacar constelaciones de el inei perdón del inet 10 de 10 te vas a comer alguna bárbara eso tenganlo por seguro bárbara es bastante como como la kiki o como la de ella que no les gusta a nadie sacar a mí la verdad es que a mí de ella si me gusta pero bueno es lo que hay algo tiene que salir mal y obviamente pues bueno el personaje de cinco estrellas que usted escoja gelang o line cualquiera así que venga nos vemos en el siguiente van y chicos espero que les haya gustado esta información bye y